7 y estoy viendo este nuevo juego indie de terror, en este caso a... ¿Sabe qué o no su troca? Probablemente me he pronunciado esto mal En fin, el día que estoy grabando esto es el día de San Valentín Espero que el día de publicación sea también el mismo Así que qué mejor plan que jugar a un videojuego indie de terror En el que nos persigue una chica que nos ama con locura Literalmente, nos ama con locura Así que como digo, qué mejor plan para el día de San Valentín, ¿verdad? Así que nada, me dejo de enrollar y vamos a darle a jugar Selecciona el modo, aquí vemos la chica que nos quiere con locura, ¿verdad? Con una locura literal, está agarrando un cuchillo ensangrentado Pero eso es amor, amigos, eso es amor, es el día de San Valentín y eso significa amor, ¿vale? Esto es todo amor Y bueno, el modo pues, duro, normal o yandere Bueno, pues normal, ¿no? Tampoco vamos a ponernos demasiado difíciles, ¿no? Normalito, vamos a ir... A ver, no te importa Has estado atrapado aquí durante horas, necesitas escapar La puerta de salida está cerrada ahora mismo Encuentra cómo abrirla buscando pistas Vale, hemos acabado en un sitio encerrados Vete tú a saber por la magia de la existencia Y ten cuidado, no estás solo Por favor, recuerda que solo puedes llamar una llave al mismo tiempo en tu mano Estás atento, corriendo, provocas ruido y puedes llamar su atención ¿Su atención? ¿La atención de quién? Bueno, pues la atención de una persona maravillosa, ¿verdad? Me encanta que no nos hayan dicho que nos persigue ni nada Oh, oh Oh, oh, Dios mío Bueno, buenos días Hola, buenos días Oh, Dios mío Creo que he puesto que sus juegos estuvieran en español No sé por qué estos traen sus títulos en inglés Pero bueno Pero creo que se entiende, ¿no? Vale, dice que has dormido unas cuantas horas Bueno, tiene ojos esta mujer de Lemur que se acaba de drogar con cocaína Pero unos ojos maravillosos aún así Vale, me ha dicho que, bueno, que me está aquí mirando dormir Yo me alegro mucho Sabes que nunca te haré daño Eso es maravilloso Yo lo agradezco muchísimo Pero... ¿Pero qué? Pero él lo hará ¿Quién? Si te portas bien Tú y él Creo que está hablando del cuchillo Dice que si me porto bien no le conoceré Hey, senpai ¿Cómo no? Claro que sí, senpai Te quiero mucho Bueno, si me quiere mucho Pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si me quiere, oye Si me tiene que matar porque me quiere Oye, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es ponerse tiquismiquis Me cago en la leche Que no, no te voy a dejar ¿Cómo me voy a dejar a esta señorita tan, tan bella? Me cago en la leche No, no, no Ni mucho menos En absoluto No puedo permitirlo No puedes permitir ¿Qué? No sé de qué está hablando exactamente Dice que voy a provocar a alguien A saber ¿Él saldrá quién? Oh, vale Las voces de su cabeza probablemente, ¿no? ¿Puede ser, amiga? No te preocupes Uy, Dios mío, la sonrisa Oh Oh, Dios mío Sí, te he echado mucho de menos ¿Me puedo escapar o algo? O vamos a estar aquí hablando Toda la vida Toda la existencia Uy, ¿qué he hecho aquí? Oh, Dios mío, el cuchillo Qué cuchillo más bonito Sí, es muy bonito La verdad Tiene un tono Un tono rojizo maravilloso Perfecto para el día de San Valentín Hay gente que regala rosas Hay gente que regala cuchillos Ensancrentados A gusto del consumidor Quizás debería cortar tu lengua No, hombre, eso sería feo Eso no sería bonito Yo creo, ¿no? O debería matar a ese chico Con el que hablaste Pues no sé No sé de qué me está usted hablando Amiga Oh, Dios ¿Qué le está pasando? Le están dando temblecas del infierno No, hombre, no Matar es feo, hombre No Alguien está esperando la otra habitación Qué bien ¿Quién? ¿Quién? ¿Estará todo bien? No, me preocupo Va a cortar la cabeza de un chaval No sé No sé exactamente por qué Qué sonrisa más bonita tiene, ¿verdad? O sea Me parece preciosa Me parece maravillosa Oh, Dios mío Se ha ido corriendo a la velocidad de Xonic Bueno, ¿qué hacemos? Vámonos de aquí Oh, tío Me he caído Me he caído Y mágicamente estoy liberado Maravilloso Oh, shit Vaya, grito ha pegado Creo que le ha cortado la cabeza Al colega este Esto Esto, ¿qué? Vale, no hay No hay Ah, vale Que no hay No puedo ver nada en las cámaras Solo esta habitación Creo No Sí, es esta habitación Vaya, que no me ayuda en nada Eh Encuentra el código Para desbloquear No, vale Para desbloquear La caja fuerte Ah Y conseguir la llave de la salida Vale Pues tengo que encontrar un código Antes que nada Oye, un instituto Pues muy bonito, ¿eh? Muy bonito Es de noche Es de noche Es de noche, ¿verdad? Una Vale He encontrado la llave De la office room Supongo que esta será la office room ¿No? Esto que pone aquí El disyuntor está en el trastero Hay cosas que están traducidas Hay cosas que no Bueno, es entendible No, creo que esto es una alfa Tendréis por supuesto el enlace en la descripción Creo que ya se puede comprar por Steam Pero si no queréis comprarlo Sigue estando la demo Totalmente oficial y gratuita Que es lo que estoy jugando Yo no quise hacerlo Lo siento mucho No pasa nada, hombre No pasa nada El disyuntor está en el trastero Honestamente No sé qué coño es un disyuntor Pero Tiene un nombre precioso Disyuntor El disyuntor de la insidia Bueno Pues el objetivo es no morir Eso me ha quedado yo creo claro Hola Hay sangre ahí No tiene sentido esconderse ¡Ah! Hostia, me ha visto What the fuck ¿Quién coño ha dicho eso? ¿Quién coño ha dicho eso? Oh shit ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Oh! No me castigues, hombre Pero no me castigues Que sí, que sí Que no tiene sentido esconderse Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Esconderse es feo ¿Para qué te vas a esconder? Eh Eh Que sí, que sí Que no tiene sentido Ya los hemos entendido Madre mía Hay sangre por todos lados Decoración de San Valentín ¡Oh Dios mío! ¿Qué cojones da mi sombra? ¡Mi sombra! Ah Unos Bueno, estas palabras ¿Qué? No, no me has encontrado ¡Oh Dios mío! De Jesucristo De Dios Oh fuck Oh fuck 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 Oh Dios mío Qué putísimo mal rollo Bueno ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? Oh Dios mío Se va caído todo el micrófono Me están rompiendo la vida ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo ha llegado aquí? ¿Antes que yo? ¿Se ha teletransportado? ¿Esta mujer tiene poderes? ¡Hala! ¡Adiós! Bueno, no me ha matado No sé si hubiera sido mejor Que me hubiera matado ¡Hostia! Espérate que está contando ¡Mierda! Fuck 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 Shut up Oh shit ¡Qué puto mal rollo! ¡Me cago en mi vida! Oh shit Estás muerta Pues muy bien Me parece maravilloso Ah Ah Ok Vale, vale Yo pensaba que éramos el chico Que le gustamos Pero parece No estás muerta Ah No sé qué está pasando ¿Quién somos? ¿Quién somos? Da igual ¿Quién somos? ¿Quién somos? Esa es la pregunta De la asistencia ¿Quién somos? Start, intro o start No sé si esto estaba antes también Start, intro o start Bueno, la intro Creo que ya la hemos visto Así que start Ok Holy shit Bueno, hemos muerto De una forma bellísima Bien A ver Hemos perdido al escondite Yo acepto la muerte Yo acepto la muerte Encantado La verdad Porque no nos engañan Joder Qué puto mal rollo Está muy bien hecho Me gusta mucho Además la cara que tiene Es perfecta Como persona persecutoria ¿No? Ah Ok A ver Otra vez voy a castigarte No me vas a castigar Te lo prohíbo Te lo prohíbo Ah Muy bien A ver Me ha dicho que hay un disyuntor No sé dónde No sé qué es un disyuntor Honestamente Podría salir a Google A buscar Hola Podría salir a Google A buscarlo Pero bueno Vamos a dejarlo en el misterio Y yo entiendo Que si me lo has dicho En una nota Ay señora Déjame en paz Por favor Déjame en paz Que estoy buscando Un disyuntor El disyuntor Ay Dios mío Ahí viene Ey tú No, 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 no Es verdad que no nos podíamos ir Estamos Hostia puta Pero vamos a matar Rabio a esta mujer Sorry No pasa nada No pasa nada No pasa nada A quién no le ha pasado Que si no se escapa Un cuchillazo por la calle ¿Verdad? A mí todos los días Digo perdón Y la gente me perdona Gente buena Vamos a seguir Vamos a seguir Caminando Por el pasillo De la insidia Oh shit Madre mía Que rápido va esta mujer Yo creo que es del club De atletismo Del instituto ¿Verdad? Ha ganado todos los premios Todas las medallas Ah vale Aquí está mi vida Abajo a la izquierda Hey ya sé Hey ya sé Sí, lo que tú digas Mi vida está en 90% Está bien Es una Es un Es un número Aceptable Mientras no caiga a cero Pues estamos bien Esto Esto que es como la cafetería ¿No? Del colegio Eh El té de limón Está fantástico Sí Sí Es lo mejor Que ponerse a hacer Mientras Una psicópata Nos persigue Para matarnos Tomarnos un buen té Hey ¿A dónde te fuiste? Ah No sé No lo sé Vale Puedo entrar aquí Yes Vale No hay una puta mierda aquí Me he metido en la boca del lobo Hola El lobo estaba afuera Jejeje El lobo estaba afuera Me he equivocado Biblioteca Silencio la biblioteca Aquí no se puede asesinar Hay que estar En silencio Son las reglas Yo no las he puesto Son las reglas del juego Y eso es Me pareció Está ahí Está ahí en la puta entrada Esperándome Como Un depredador Que espera a su presa Vale Esto se va a convertir En un documental De Félix Rodríguez De la fuente El depredador Espera a su presa La presa soy yo En la entrada Mirándole con unos ojos En Delemur Enfarlopado De verdad Unos ojos maravillosos Preciosos Abiertos ¡Ja ja! ¡Te cerré! ¡Hostia puta! Que puede abrir puertas Es un depredador inteligente ¡Ah! ¡Dios mío! Corre como si fueras Corre como si fueras Usain Bolt ¡Ah! ¡Let's go! Madre mía ¡Joder! Vale Ok No problem No problem No problemo Estamos Maravillosamente ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ah! El mejor día de San Valentín De la historia El mejor plan de la historia ¿Verdad? Estar encerrado En el instituto Con una señora psicópata Que nos quiere asesinar ¡Jeje! ¡No! ¡Hey you! ¡Hey tú! A ver De nuevo Que me ha dicho Que en el sótano está No sé qué Sal ordenadores Un disyuntor Dios mío ¡Qué suspiro Más sensual Maldita sea! Yo qué sé No sé a dónde ir ¡Oh! Dios mío Me estaba esperando En la puerta No sé por qué me asusto Me lo estaba esperando Ah Ok A ver El disyuntor Está en el sótano ¿Cómo se llega al sótano? Metiéndose en esta puerta ¿Esto qué es? ¿Corps Bombing The Graveyard? ¿Qué cojones? Que sí Que sí Que no Hay muchas cosas Que no tienen sentido En la vida Pero Vamos Voy andando Voy corriendo aquí Como si Sí, soy una chavala Parece, ¿no? Bueno, no sé Sí, ¿no? Soy una chavala Bueno Bueno De nuevo Medio igual Quien seamos Medio igual Dejémonos en el misterio De la asistencia A ver Por favor Está todo cerrado En este instituto Otra vez Ahí esperándome No Vale Vuelvo aquí Vuelvo aquí Vuelvo aquí Ok ¿Esto qué es? ¿Esto qué son? No quieres You don't have any ailments No sé qué son Ailments Pero bueno Que sí Que el disyuntor Está en el trastero Ya La llave de la salida Está en la taquilla Encuentra el código Sí Hasta ahí Todo bien El objetivo Es ir A ver Ya por hoy ¿No? Ya por hoy O sea Ya es feo Ya ve Una cuchillada Yo me la tomo bien Dos Ya es feo Ya no me parece Adecuado A ver Fuck me Fuck me Fuck me Ah Hostia ¿Qué ha hecho? Ha puesto cristales Madre mía Qué mala gente Por favor Qué mala gente Estrategia Estrategia Bueno La pantalla Estaba llena de sangre Encerrado Genial Meeting room La meeting room La sala de De reunirse De reuniones A ver Vamos a Hostia Ah vale Que rompe los cristales Ah Ok Digo yo ¿Dónde han salido esos cristales? Vamos a jugar aquí ¿Qué te parece si jugamos aquí? Madre mía Creo que va un poco más rápido La sensación de tu sangre En mis manos La mejor sensación Sin dudas La verdad Para mí no vamos a engañar Las cosas como son Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Me ha cogido otra vez Pero esta mujer Mira qué cara Mira qué cara Mira qué cara de felicidad Oye Oye Cada uno disfruta Cada uno disfruta Ahora que vamos a jugar a escondito Otra vez Sí, parece que sí Mierda San No No Let's enjoy ¿Cómo me ha encontrado? No estoy aquí He visto la salud Ahí Menos 98 Debo vida Le debo vida A juego Reintentar A ver El disyuntor de las narices Ahora ¿Qué pasa? ¿La llave no está aquí? Pues ya la tengo cogida ¿No? Ah, va ¿Cambia de sitio? ¿O cae la llave? Sí, ¿no? ¿No está aquí ya? ¿Estará aquí ahora? ¿Estará aquí? ¿Eh? Ah Que sí El disyuntor Sí Las notas son las mismas Pero ahora la llave No está aquí ¿Qué pasa? Este cajón No se puede abrir Es mágico Bueno Vale A lo mejor está aquí No Está por aquí En su barrio Bueno ¿Dónde está la llave? ¿Llavecita? ¿Dónde te has escondido? ¿Llavecita? ¿En serio? Que... Vamos a ser muy bonita ¿Eh? Muy... Para irse a dormir Honestamente Preciosa Oye ¿La llavecita? ¿La llavecita? No está No está Y no sé Dónde ¿Dónde puede estar la llave? Oye No tiene gracia ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Pues honestamente A lo mejor me la estoy dejando En un sitio súper obvio Pero... ¿Esto qué es? Vale Necesito restaurar el poder En la storage room Vale Sí Se me acumulan las tareas Cada cosa que descubro Me da una tarea nueva Y sin haber... Bueno no sé Honestamente No sé dónde está la llave Seguro que me la estoy dejando En un sitio obvio Pero bueno Vamos a reintentar Y ya está Start ¿Para está aquí? No No está aquí ¿What? Ah Sí 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 Que se cambia de sitio Y no sé dónde estaría antes Seguro Me la deja en un sitio súper obvio Pero bueno A ver No estoy avanzando una mierda Lo cual es maravilloso No me estoy escondiendo Estoy buscando cosas Literalmente Estoy aquí andando A mis anchas No me estoy escondiendo ¿Puede usted venir a por mí? A por mí A por mí Y yo tan contento Estos son cámaras de seguridad ¿No? Oye Ya podría haber alguien vigilando ¿No? Llamar Ah Storage room ¿No parece? Ok Sol Resuelve Bueno Bueno Hay algún Voy a cerrar esta puerta A lo mejor ¿Sabes? Que no parezca que hay aquí gente A ver Yo no sé si habrá Hostia puta Pero como has llegado aquí Señora Usted Mira Tú mira allí Eh No estoy Aquí no hay nadie Vale Me ha visto Mierda ¿Cómo coño ha llegado aquí? También te digo Y bueno También hay que resolver un puzzle ahí dentro Y no tengo ni idea Seguro que habrá una nota Que me dirá como Encender los colores No lo sé No sé Esto es maravilloso Esto es precioso Y esto es fantabuloso Ok Bueno Ahí viene Ahí viene Vale Se teletransporta cuando quiere En otras ocasiones Va ahí Ella andando Como Dios manda Madre del cielo Usar ¿Para qué? Ey Que te he visto No te esconder No te he visto Estoy aquí vaciando la sangre ¿Vale? Me estoy haciendo un batido de sangre Eh Hostia Vale El de la enfermería De Infermery Room Ok Vamos avanzando Poco a poco Eh Vale Infermery Room Creo eso es la enfermería Y no me acuerdo Donde estaba Mierda Hola Creo que estaba aquí ¿No? Me suena Eh Correcto Shut the fuck up Please Vale ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? Esto es lo mismo No hay nada A ver que no abra la puerta Porque tiene esta señor Una manía de teletransportarse Detrás mía Yo no sé si teletransporta A lo mejor no Sabe Llega Yo no me doy cuenta Que puede ser perfectamente Yo no digo que no Bueno ¿Para qué? ¿Para qué he entrado aquí? ¿Qué hay aquí? No me castigues Por favor Vale ¿Otra mierda para los ailments? De puta madre De puta madre Vale ¿Aquí hay algo? No Vale No es lo mismo Es interruptor Pues nada Me he metido aquí Y bueno Pues Como no me estoy dejando yo algo Obvio Que probablemente lo esté haciendo Porque me corro El insidia Oh Vale Esto para la salud Que bien A ver La enfermería Pues 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 claro Voy a salir Por favor No estéis esperándome Gracias Pues cuando las cosas se piden Por favor Bueno Pues hemos avanzado Entre poco y nada Ahí está Hostia Oh Pues no se te transporta Yo creo La tía estaba buscando ahí Si 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 Se lo curra Se lo curra Perdón usted Perdón usted Perdón usted Se lo curra usted mejor que yo ¿Qué le vamos a hacer? Tiene Bueno pues Ya lo hemos dicho antes Que probablemente Pertenezca al club de atletismo Y claro Pues esos quieras que no Te da unas habilidades De reconocimiento Del terreno De saber moverte Con agilidad Que bueno Que yo no poseo Ya está Y eso es así Bueno pues Sigamos No me fío Ni de mi sombra No me fío Ni de mi sombra Vamos otra vez Aquí al Al esto Yo no sé si cerrar Voy a cerrar otra vez Pero antes Vino igualmente Pero bueno Yo entiendo Que Habrá En algún sitio Ah a lo mejor Hay que encender El oro de los colores Vale Verde No sé Aquí Muy bien Very good Tenemos luz Vale Ok Ya puedo encender Interruptores Entiendo Hostia puta Let's go Hombre Se le habrá olido No ha dicho Ha vuelto la luz Tiene pinta Vale Vale Ok 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 Vamos avanzando En este laberinto Del terror Vale Ahora hay luz Pero yo no sé Adiós Adiós Al partir Un beso Y una flor Déjame en paz Por favor Hostia Que cojones Esta letra es mía No La tengo encachada Como un koala Hostia puta Vale Por eso no podía correr Oh dios Está muy guay esto La verdad que me está gustando Sí Sí Hija de Está en la puerta Está en la puerta ¡Mierda! Estoy bien He perdido un poco de sangre Joder Maldita sea Vale Otra vez Let's go Got a gofas Otra vez Tengo que buscar La llave De la insidia Que cambia de sitio Efectivamente Aquí está ahora Ok Vale Vamos rápido A encender las luces Ah no Ya están encendidas ¿No? ¿O no? No lo sé La verdad Eh ¿Dónde estaba el storage? ¿Dónde está? Bueno Vamos aquí Obviamente Fuck Let's go Vale Tengo luz ¿Qué? Tengo luz ¿Ahora qué? A ver Eh 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 Hola Qué guapa es ¿Verdad? A ver Por favor No te me pongas Como un cual En la espalda Otra vez Te lo pido Por favor Ah Ok Ok Vamos avanzando Poco a poco En No te escondas Juega conmigo Sí, claro Biblioteca Hombre Si me lo dices Si me lo dices Con esa voz Pues Pues Habrá Tendré que jugar Contigo Qué remedio Eh Sí ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden evitar Joder Macho A ver Sí, aquí hay una llave Pero esto para No sé si habrá la misa Que antes Antes estaba aquí la de la enfermería Pero a lo mejor Ahora hay otra O no hay nada Eh A ver Eso Quédate ahí un rato Vale ¿Esto qué es? Vale Otra vez la enfermería Que me sirve Entre poco y nada Ahí Bueno Para la salud Eso está bien Bueno Vamos a abrirla Siempre está bien Tener que dejarla abierta Eh Eh Estaba por aquí Es Effective Wonder No parece que haya nada Más Joder ¿Cómo ha salido ahí? Dios mío Déjame en paz A ver Que hoy a la luz A lo mejor Sí, ahora funcionan todas las cámaras Pero No sé hasta qué punto eso me ayuda Konichiwa Senpai Konichiwa Senpai No Gracias Hola Senpai No Bueno Esto en verdad no me ayuda en nada Pero bueno Qué bonitas son las cámaras No sé si se me habrá enganchado Como un koala aquí atrás Creo que no Porque puedo correr Y creo que antes no podía correr Ah Bueno Eh Hostia la puta del oro Pues sí que estaba detrás mía La madre que la parió Lo peor de todo es eso Que es sádica Sabe Le gusta jugar No va por ti directamente No te mata directamente Bueno Esa es la gracia Al fin Al fin y al cabo Está ahí dándole un ataque O algo Cerrada Genial Aquí está Lo que he vaciado antes A ver Que haya luz Que las clases realmente No creo que haya nada No importante Cafetería No Aquí está el té este Que decía que estaba riquísimo A mí me parece genial Que esté riquísimo Es que el sótano ¿Por qué no se va por aquí? ¿Este cuarto para qué? Para guardar insidia Eso es lo que es El cuarto este Me cago en la leche Biblioteca Meterme aquí es verdad Meterme como en la boca del lodo Porque Pero supongo que habrá llaves escondidas ¿No? En algún sitio Y claro Si no reviso Pues Por favor No te me aparezcas Bueno La biblioteca aparece ¿Por qué se ha ido la música? Vale Ha vuelto Gracias Es un honor Es un detalle Ok A ver En verdad Debería mirar un poco más ¿No? Porque También es que no me quiero quedar mucho quieto Por un tema Por un tema No por nada No por nada Hola Por aquí Si esta clase ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué está? ¿Por qué las demás están abiertas Y está cerrada? ¿Aquí me lo explico? Venga Me voy a meter la boca del lodo ¿Por qué no? Fuck Genial Oh ya he hecho bien No hay que gastar Nudo a lo tonto Gracias Eh Jejeje Ha visto que me iba a ir Ha dicho Bueno Si te vas Te llevas unos cristales En los pies Gracias Y otra vez Ha roto Que lista es Ah Diciendo que me estoy sangrando Bueno Tengo que ir a la enfermería Me cago en la leche ¿La enfermería era por dónde? Fuck Voy a morir No Sigo vivo Sigo vivo Pero estoy corriendo muy lento Y eso es que se me ha enganchado Como un koala Esepidio No hombre No, no me mates Que eso es feo No es bonito No es bonito Me ha vuelto Ah Me ha dejado la enfermería ¿Qué? A ver ¿Dónde cojones estaba? Ahí no hay aquí No ¿Dónde está la vida? Mira Estoy bien No No estoy bien Maldita sea Ok Un último intento Un último intento Un último intento Vale Otra vez a buscar la llave de la insidia Esto podrían ahorrarlo Honestamente Porque Vale Otra vez va a estar en el sitio Que no encontré antes Tiene que haber un sitio Obvio Que me estoy dejando Este No Tiene que haber un sitio Obvio Que me estoy dejando Pero ahora mismo No caigo En cual puede ser Ok Pues este Pues este Como dije Obvio Vamos otra vez A dar luz Y mi orientación De la insidia Siempre me Me hace perder Me creo que estaba Por aquí Efectivamente Efectivamente Tierra There we go Amarillo Azul Si, si Que no tiene Hay muchas cosas De la vida No tiene sentido Aquí Verde Verde Amarillo Amarillo Azul Azul Dale Ahí está Vale Very good Otro sitio En el que sabemos Que hay cosas Pero Por lo menos Todas las veces Que he mirado Era la llave De la enfermería Es en el En el receptáculo Ese Lleno de sangre Así que Vamos a ver Estoy aquí vigilando Un poquito Alguien viene El guardia del pasillo Vigilando que los alumnos No corran Por los pasillos ¿Verdad? Otra vez Sí Es de la enfermería Otra vez Que antes me sirvió De mucho También es verdad Que yo no encontré Las medicinas Vamos a Mirar bien este lugar Antes de nada Para tener a mano Un botiquín De primeros auxilios Porque Ailments Honestamente Es que no sé Qué es De nuevo Podría salir a Google Y mirar qué es Pero no Hay que dejar El misterio De la insidia Antes encontré Un botiquín Pero Estás en esta habitación No 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 Hemos entrado Entrado Para Llenar Los pies De sangre Bueno Creo que se me ha subido Encima No sé si se puede Llevar uno de eso Pero bueno Lo estoy haciendo Maravillosamente No me mates Mujer Hombre No me mates Que es feo Otra vez A ver si ahora no corro Vaya hostia Le he pegado ¿Sabes? Como para que no se entere De que Aquí le he hecho Pum Ni que mi vida Dependiese de ello Es que me cago Pero esto que es ¿Esto que es? Se acabó Se acabó Maldita Si estás muerta Pues me parece maravilloso En fin Comayos y compañeros Los brocos Disfrutaba De este juego Indie De error Hemos pasado bastante bien De nuevo El enlace está en la descripción Ya os digo Está en Steam Pero también está en la página oficial Del desarrollador O el de la desarrolladora No me acuerdo ahora mismo Y podéis descargaros Una versión de demo Que es la que he jugado yo De forma totalmente gratuita Y de forma totalmente Oficial Así que espero que os haya gustado Espero que tengáis Un día de San Valentín Del carajo Si puede ser Sin tanta muerte Y destrucción Como la que hemos tenido aquí Y nada Muchas gracias por estar aquí Como siempre Y Gracias por ver el vídeo Y bueno Como siempre A redundancia Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!